Así quedará el agua que se capta desde la refinería de Barranca Bermeja y se retornaría al río Magdalena o la Ciénaga gracias a esta nueva planta de tratamiento de actualización tecnológica de la Petar Refinería. Fueron dos años los que duró la construcción, donde trabajadores invirtieron diariamente 12 horas para que pudiese entrar en operación. 4.8 billones de pesos es lo que está establecido en el plan de inversión 2024-2026. En todo el grupo de Ecopetrol estamos hablando de una suma cercana a los 80 billones en estos tres años. De eso le va a corresponder a la refinería unos 4.8 billones de inversiones de aquí del 2024 al 2026. Esta Petar cuenta con un área de 62.264 metros cuadrados, con una inversión de 144 millones de dólares y que se convierte en la única en Latinoamérica con esta tecnología de punta. Lógicamente en alinear todos estos proyectos que estamos madurando y que estamos desarrollando en la línea de hacer un mayor aprovechamiento de nuestros recursos energéticos, o sea, eficiencia energética en la línea de hacer una mayor descontaminación y descarbonización de nuestros procesos y en la línea de en estos mayores aprovechamientos hacer una mejor producción costo eficiente de nuestros procesos en la refinería. El alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, realizó el recorrido. Aplaudió el hecho de haber contratado mano de obra 100% barranqueña en un espacio que entregará de regreso agua de mejor calidad al río Magdalena. Claramente la contaminación que se venía generando a nuestro medio ambiente pues era perceptible para todos. Ya con esta nueva planta esperamos que el agua salga mucho más limpia, un agua tratada que va a caer directamente al río Magdalena y que en parte esa agua se va a reutilizar en los proyectos, en los procesos acá propios de la refinería. Entonces con muy buenos ojos y con una gran envidia porque queremos que la petar de Barranca Bermeja de la ciudad también se termine lo más pronto posible. El presidente de Ecopetrol mencionó que para este 2024 hay disponible un plan de inversiones para el puerto petrolero para el sistema de recuperación mecánico en materia de eficiencia energética.